Los, ¿eh? Los sé y te lo agradezco enormemente, porque por supuesto los escuché, así que te lo agradezco enormemente, como a toda la gente de la radio, es nuestro trabajo, pero no sabés cómo valoro el afecto tuyo y de todos, ¿no? Los que en la radio vivieron también con preocupación lo que fue nuestra experiencia. Además la amenaza, muy feo todo. Ahora, ¿viste qué cómico? Estás en la guerra de Ucrania, en el medio de las bombas no te amenaza nadie. Venís acá a Rosario y te amenazan. Es terrible. Sí, es una cosa muy triste. Lo que deja eso, porque nosotros ya volvimos, es, como decía Babi, para la gente y para los colegas rosarinos que trabajan todos los días ahí, que deben recibir decenas de amenazas que ya algunos ni deben hacer trascender, ¿no es cierto? No, no te quepa duda. Es muy fuerte lo de ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo una amenaza acá de la barra brava de un club de fútbol que en Rosario, de estos asesinos, ¿no? Que más eran inocentes. Totalmente. Que no le cuesta nada. Lo que haya ocurrido, lo que haya ocurrido, y hoy hacía yo un comentario, y sé que producto de la política fundamentalmente es imperdonable, es imperdonable, y por supuesto en los años del kirchnerismo y de esta última administración se ha hecho todo mucho peor, porque han dejado y han permitido un nivel de infiltración del narcotráfico que ahora le va a ser muy difícil, ¿eh? Con toda la mejor voluntad y lo que sabemos de Patricia Burdich y demás, porque no alcanza ni con 400, ni con 800, ni con 1000. Bueno, lo que pasa es que ya hay una declaración implícita de guerra, cuando los muestran casoncillos, para esta gente, pero a mí me da mucha gracia, porque se nos humillan adelante de nuestra familia, y ellos a cuánta gente humillan todos los días. Claro, 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 claro. No, no, es un lenguaje, el de estos delincuentes, es increíble, es el mundo al revés, es el mundo al revés. Vos sabés que hoy fui al Inadi a hacerle una denuncia a Amelia, y estos días que vos no estuviste, fue una sucesión de embates sexuales. No me digas, qué tremenda, qué tremenda. No, que la truisi es tremenda. No, pero doble sentido, me sentí sucio en un momento. ¿Y cómo te fue? Y bueno, ella cada dos palabras metió un bocadillo, viste, y que tenía que ver con salir y con tener una relación, que no te iba a contar nada, que lo que ella quería era mi cuerpo nada más, viste. Y me sentí, quería contártelo, porque no hice la denuncia a Recursos Humanos esperando hablar con vos. Qué bueno, bueno, pero sabés qué pasa, es lo que generás vos. Por eso cuando yo digo la atracción que vos generás. Bueno, se ve ahí concreta, ¿no es cierto? Mañana van a venir el batallón militante de mujeres en lucha, a hacer un piquete a la puerta en mi defensa. Te aviso por si te sentís incómodo. Totalmente, qué bueno. Pero la entiendo, eh, la entiendo, Nelson, la entiendo, porque hay que soportar, habló de mi perfume. No. Sí, 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 no, terrible. Pasé momentos que yo esperaba que se pase el pase, porque no lo podía manejar. Y otra que, Adriana, que viene vestida de verde, toda entallada, viene a provocarme. La veo, la veo. No, no, no puedo trabajar más así, Nelson, te digo, honestamente. Añero verde, saco verde, romero verde. Son como... Vino de verde. Te sentís como un sujeto de provocación. Sí, saben, verde que te quiero verde, como dice el poema. Bueno, pero las mujeres están todas alteradas en esta radio, yo realmente... Es que tu presencia es así. Mi presencia es terrible, es desarrolladora. Bueno, escúchame, Nelson, cuando te fuiste a Rosario, mirando atrás esa ruta, viste, que es derecha, derecha, ¿qué sentiste que dejabas a la gente en Rosario? ¿Cómo la dejabas? Me sentí pena por la gente. Es una buena imagen esa. Sentí porque, sentí eso. Nosotros nos vamos y la gente queda, ¿no? Sí. Y es tremendo porque si hoy fuera un turista a Rosario, al centro de Rosario, a la zona ahí, viste, más linda, de Boulevard Oroño y demás, no se daría cuenta. No, no, para nada. Ahora, cuando vos hablás con la gente, ¿no? Es una cosa tremenda. Recién comentaba una anécdota a propósito de un comentario que había hecho Lucas Bertero, y lo comenté porque él sacó una cosa que había dicho a María Hernández. Fuimos, después de terminar el lunes, tarde, a comer algo rápidamente a la noche, y nos sentamos en el ventanal de un restaurante, y vino el señor y me dijo, ¿se van a quedar cerca de la ventana? Y vos sabés que nos miramos, y claro, y vimos que no había gente cerca de la ventana. Claro. Entonces, nos había pasado lo mismo al mediodía, fuimos a tomar un té ahí en un alto del trabajo, y vino gente a saludarme. Te digo que es impactante lo que se escucha de Rivadavia, te mando, hay muchos saludos para vos, y para cada uno de los conductores en particular. Sí, los quieren muchísimo, Rosario, son divinos. Muchísimo. Yo te quiero... Sí, contame. Y venía entonces el señor y me dice, pero, Nelson, ustedes acá no están seguros, ¿saben, no? Y le digo, sí, pero ustedes tampoco están seguros. No, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter todo el día todos en nuestras casas? Es imposible. Pero esas son las conversaciones de la calle, Bami. Mirá, yo a Rosario lo amo de una forma superlativa y no es demagogia, porque las veces que me prohibieron en Buenos Aires los gobiernos, siempre Rosario me abrió las puertas para trabajar. Mirá, mirá qué lindo. He llenado teatros en Rosario con un amor, que en un momento yo estaba prohibido por De la Rúa, y yo no sabía si la gente iba al teatro para verme o para ayudarme. Mirá. ¿Entendés? Y tengo una familia en Rosario, hace 25 años, que tiene una nena con hidrocefalia, y pudimos ayudarlo a tener la silla de ruedas a motor. Mirá, mirá qué lindo. Y le conseguimos la pensión de Pami, que no se la querían dar. Y hoy el hombre ya tiene su casa, tiene su autito. No, se ve crecer a la gente al lado de uno, por eso nos quieren. Es impresionante, el cariño que recibí para toda la gente de Rivadavia, que te incluye, viste cuando la gente te dice, lo escucho, vos decís, bueno, cuando te empiezan a nombrar, vos decís que efectivamente sí, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces otro que te decía, mire, porque el otro tema es este, ¿no? Todo el mundo sabe dónde están los narcos, dónde se vengan. Entonces, este es el desafío para esta gestión de Patricia Bulli, porque la gente nos decía, ya estuvo la gendarmería acá, y pasaban por la calle, y nosotros le decíamos, mire, venden ahí a la vuelta. Entonces la gendarmería le decía, no, nosotros tenemos que andar por la calle nada más. Claro, bueno. Entonces, este es el tema. El otro día le dije a mi hija, mirá, hija, yo sé los problemas que tienen ustedes todos, pero yo tengo ocho años, nueve de vida, más diez, hasta los ochenta, después no te dan el registro. Déjame de joder, déjame vivir mi vida tranquilo, que me queda poco tiempo. Y a Patricia le queda poco tiempo de gestión para su sueño dorado, que es convertirse en bronce. Es la gran carta de Patricia, y la tiene que jugar a fondo. Por la mitad no vale. Sí, sí. Así es. Tal cual, Babi. Y se lo merece, porque es una luchadora corajuda. Sí, sí. Se lo merece. Totalmente. Bueno, Nelson. Totalmente, es respetable. Bueno, Babi, qué alegría. Bueno, cuídate. ¿Podés hablar con Amelia? Sí, sí, la voy a llamar al orden inmediatamente. Por favor. De esta muestra de descontrolada. Ah, no. No, no, descontrolada. Explícale que esto es una radio. Muy bien, que vos sos una persona, digamos... Soy un ser humano. Soy un caballero, serio. Por supuesto, sos una estrella que me haces atracción, pero bueno. Además no soy nada más que una cara bonita, un cuerpo armonioso y una bolsa de talento. Adentro hay un corazón, soy un hombre. Totalmente, qué buena atención. Un beso. Babi, chicos, para un corazón sensible, señores Babi. Un aplauso para despedir a Nelson, chicos. Un beso. Un beso, Nelson. Un beso, Nelson. Un beso, Nelson. Un beso, Nelson. Nelson, el comando de los medios, Nelson. Me emociona. Chao. Me emociona. Gracias, querido. Un abrazo para todos. Buen programa. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.